El subsecretario de Estado del Ministerio de Defensa británico Luke Pollard declaró que las reservas de armas del Reino Unido se agotaron por el apoyo militar proporcionado a Ucrania. Según el funcionario, esta decisión fue lo correcto, subrayando que muchas naciones occidentales donaron prácticamente todos sus recursos disponibles. Afirmó que es esencial aumentar la producción de material bélico, tanto en Occidente como en Ucrania, destacando la necesidad de suministro fiable para continuar la lucha. Ucrania, que depende de más del 80% de la ayuda militar occidental, enfrenta grandes significativos en su capacidad de defensa. Un informe de la Oficina Nacional de Auditoría reveló que el gobierno británico redujo drásticamente sus donaciones de equipos a Ucrania desde 2023 por preocupaciones acerca de la preparación militar del Reino Unido. ¡Suscríbete al canal!